Yo me acuerdo de varias tormentas, ¿no? Acá donde yo vivo, que antiguamente era azul, este... El pecar dos horas, azul fende. Me acuerdo hace muchos años que yo... Un localito, me acuerdo, lamentablemente, maté a una mujer que iba en un auto. Pero yo me acuerdo de una que fue... Yo tendría 13, 14 años, soy del año 61, en 70 y poco. Y estaba ahí en Camino Maldonado, casi Cochabamba, en la esquina anterior a Cochabamba, y vivía mi abuelo, justamente en la esquina. Era el primer verano, me acuerdo como si fuera ahora. Cielo bien celeste. Y yo salí para afuera y miré para el lado de... de la aduana, que tenía unos perales y olivo y todo eso. Y arriba yo veo un resorte negro, no me olvido más. No me olvido más como el gol del bomba Villar acá contra la América. Igualito. Ese tiro libre, no me olvido más. Vos sabés que eso me quedó grabado. Y era un resorte negro en el cielo. Y llamé a mi abuela a los gritos que vino y me acuerdo que me metí para adentro. Un brazo y me dijo, vamos, vamos, vamos. Bueno, metimos. Y me acuerdo que bajó a Honduras, ¿no? Bajó a la mitad de Honduras, ¿no? Y me acuerdo que rompió todo Honduras. Eso fue, yo creo que lo peor que vi. Lo peor que vi, no lo viví. Ya te digo, porque yo no estaba a Honduras, no estaba a Montevideo, pero recuerdo que bajó a Honduras, ¿no? Y después las noticias eran que había destrozado todo Honduras. Ese ciclón. Pero ya te digo, era un resorte como se ven los dibujitos negros en el cielo. Eso me acuerdo como si fuera como que lo estuviera viendo. Eso son cosas que te quedan grabadas, ¿viste? Para toda la vida. Lelen, buenísimo programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Enrique. Nos tenemos que ir a la pausa. ¿Ya? Sí. Un día como hoy, un 31 de agosto, pero del año 2005, moría María Eladia Blasquez. Es genia. Gran compositora, cantante. Es genia, por favor. Y en este caso, haciendo dúo con Jairo y con Pedro Aznar. Nada más ni nada menos que Pedro y... Hacen una versión de honrar la vida. Con eso nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Gracias.